Ahora sirve obrar cantando a moverse y seguir a pie Estar por ahí hablando, no estar escondiéndose A veces no hay otra manera que salir a desafiar A quienes siempre nos condenan coartando la libertad Ahora sirve no estar callado, hay que compartir con los demás A gritar por todos lados que nos dejen en paz Es más fácil hacerse fuerte con la certera información Que esperar ignorando sin saber y con temor Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo Hay que me dejen vivir Olviendo la realidad que tengo Y que siento Ahora sirve no estar dormido más que solo pa' descansar Que no te pillen por distraído y más de una señal El que hoy elige estar despierto es porque valiente pudo ser O es que poco adoctrinado fue para ver Y que me dejen vivir Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo Y que me dejen vivir Y que me dejen vivir Sabiendo lo que hacer sin miedo Sabiendo lo que hacer sin miedo Y que me dejen vivir Y que me dejen vivir Sabiendo lo que hacer sin miedo Sabiendo lo que hacer sin miedo Sabiendo lo que hacer sin miedo Y que me dejen vivir Y que me dejen vivir Que me dejen vivir Que nos dejen vivir como queremos Que nos dejen en paz